...y llegamos a las dos cosas que más nos impactan. Primero es la reducción del concepto de COBO. La reducción del concepto de COBO es que ahora pasamos de 140 posiciones, de 640 posiciones a 140. Hay una primera línea con 80 y una segunda línea con 60 poscaracteres. Esto, migremos solo nosotros a SEPA, a partir del 1 de febrero, los recibos en 30 días financieras, ya el minuto por el que enviamos la información queda cortado a 140. Y como dicen que una imagen es mejor que mil palabras, así es como quedaría un recibo, ¿cómo va a quedar un recibo a partir del 1 de febrero? Bueno, cuando enviamos unos ficheros de recibos al banco, el banco a la hora de transmitirlo a otra entidad, así va a quedar. Una línea y tres cuartos, sin espacios. Hasta ahora un recibo, no sé si se recordamos, pero en lo que es el cajetín de recibo, hay toda una información que podemos poner, hasta 6 líneas de concepto, que tenía unos espacios en el medio. Esto ha cambiado. Esto es una línea y tres cuartos. Lo cual nos obliga, en el cierto aspecto, a un ejercicio de taquigrafía. ¿Qué quiere decir? Pues, por ejemplo, ahora hablamos, algunos ayuntamientos utilizan impuestos sobre vehículos de tracción mecánica. Pues ahora va a tener que poner IVTM, porque si no ya se comería casi una línea en esto. Va a tener que, antes del 1 de febrero, migren o no migren a SEPA, todos los recibos aquellos que emitimos, hemos de revisar en el concepto lo que ponemos, para estar seguros de que le llegue toda la información al destinatario del recibo. Y aquí ya comento que, aunque no migremos a SEPA nuestros ficheros, hemos de ver lo que ponemos en el concepto. Y esto a partir del 1 de febrero. Porque si no, ¿qué pasará? Que si, lo que pasa siempre, que cuando vemos el recibo y no nos cuadra, lo devolvemos. Y esto, por ejemplo, afecta directamente a los colegios. Porque hay muchos programas de colegios, pues que ponen material, escolaridad, expulsiones, dos espacios y el importe. Y hacen el desglose dentro del recibo. Y el total está puesto en importe del recibo. Si no nos fijamos, cuando hacemos un desglose, un concepto, lo que verá el eje recibo-recibo es que la suma de los parciales que nos está poniendo, como se ha cortado, no coincide con el total del recibo. Y lo primero que hará es devolverlo o llamar para preguntar. Entonces, para evitarnos estos pequeños entraban con incidencias, lo que deberíamos hacer es revisar el concepto ya. Y, por último, nos queda algo que realmente también nos impacta. Y es que las entidades financieras, a partir del 1 de febrero, ya no tenemos obligatoriedad de enviar un justificante a casa de nuestro cliente. Es decir, lo que ahora hacíamos de enviar el justificante de cargo, lo que llamamos el tercio, que este documento que recibimos en casa, con el concepto, esto desaparece. ¿Por qué? Bueno, porque se ha hecho con otra mentalidad en estos cuadernos, se considera que las entidades financieras no somos imprentas, y después se puede, se quiere incidir muchísimo, muy importante, aunque no es para nosotros, en el tema del ecológico, en el de ahorro de papel. Están muy puestos en el ahorro de papel, y aquí se envía mucha documentación. Entonces, lo que se pretende es como ahora ya hacen, lo que citaba antes, la luz, el agua, estas compañías, que cuando tú recibes el documento dicen, factura a cargo del emisor, y o bien te conectas en su página web para ver el desglose del consumo, tanto ya sea del servicio que te han restado, o bien te lo envían ellos directamente a casa. Pues un poco esto es la idea que se pretende, que al final, telemáticamente todos, podamos consultar todos nuestros datos. Aunque durante este año, las entidades, la mayoría de entidades, no todas, de la Comunidad Bancaria Española, vamos a continuar enviando el justificante de cargo, y a través de la página web se va a ver, pues en un futuro muy próximo, se va a dejar de enviar este justificante. Entonces, hemos nosotros también de ser conscientes de cómo habilitar un sistema para aquellos conceptos que el contribuyente, por ejemplo, necesita para ejercer las obligaciones fiscales. En caso de que nos solicite, pues el recibo del imi, por ejemplo, que es el que más directamente se ve afectado, u otros conceptos. Lo que sí es cierto es que por la banca electrónica, por las bancas electrónicas, no de todas las entidades, pero de muchas de ellas, se puede ver el concepto, sí que llega el momento en que el recibo ya no llegará al domicilio del control ambiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!